Llevo 10 años detrás de él, le he perseguido por media España, le he visto en Castilla y León, en Aragón, en Galicia, en Navarra, me encanta seguirle. En cuanto puedo, cojo mi mochila y el palo y allá que voy. Esto para mí es un modo de vida. Yo nunca, nunca. Me hablaban de mi abuelo, mis tíos, pero en persona nunca llegué a conocerle. Por eso me alegro, sí. Me alegro mucho de que vaya a volver. Así tendré la oportunidad de verle de cerca. Que cuando lo vimos por última vez hoy, yo ya ni me acuerdo. Soy muy vieja. De pequeña sí que lo veía. ¿Te acuerdas, Antonio? Yo vivía cerca de la catedral y por las tardes salíamos a pasear con mis padres y él pasaba muy rápido, como si tuviera mucha prisa. Cuando me lo dijeron yo es que no me lo podía creer. Vamos, yo todavía ni me lo creo. Hasta que no lo vea, no lo creo. Hombre, es que, que te digan que venga granada, pues... Es raro, es raro. ¿Os están quedando contigo? No, no. Que es verdad. ¿Que es verdad? Venga ya. Que sí, que sí. ¡Qué fuerte! Madre mía, no me lo puedo creer. ¡Qué fuerte, tío! Llevo tiempo oyendo hablar de él. Parece que todo el mundo lo conoce. Pero que eso, de que es más rápido en pistas que yo, hay que verlo. Que eso es mucho correr. Y cuando me enteré que iba para Granada, no me lo pensé. Digo, yo tengo que verlo con la alhambra de fondo. Eso sí que tiene que ser bonito. Yo creo que es importante que vuelva. Sí. No solo por mí, sino por mi hija, ¿no? Claro. Que crezca viéndolo, sabiendo que está ahí, que es un vecino más. Diferente, pero con mucho que enseñar. Hasta nos puede echar una mano con las palomas. Claro que es importante. Y debería serlo para todos. Que esté aquí, en Granada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta foto la echó mi padre en el año 43 o 44. Ah, no lo sé. Pero no se ve bien. Claro que las cosas de antes no son como las de ahora. He visto los vídeos suyos, fotos y además que tengo un montón de postales. Anda, ¿y yo? Hombre, es que para mí la verdad es guapísimo. Hombre, y para mí, a ver, con esos ojazos tan, tan preciosos... Pues tú verás. Voy a coger los esquís y me voy arriba a la montaña. Lo voy a esperar y vamos a hacer una carrera. A ver si es tan rápido como dice. Cuando mi hija levante el dedo y diga, mira mamá, ahí está. Solo por eso habrá merecido la pena. Mira, graba ahí, graba ahí. Qué vergüenza. El arpón. Peregrino. Vuelve, ¿ah? Granada. ¿Vuelas? 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 ¿Vuelas?